Estamos muy contentos porque la respuesta ha sido ampliamente satisfactoria de parte de los municipios e instituciones que están participando en este proceso de recuperación edilicia en materia de infraestructura de las residencias estudiantiles de los 104 departamentos. Hoy se dan cita aquí en este ámbito, en otro grupo de municipios, en este caso en el día de hoy se trata de todos municipios y algunos que nos han hecho llegar la rúbrica correspondiente del convenio en virtud de que no podían estar presentes. Así que seguimos sumando municipios e instituciones, insisto, en este proceso de recuperación de las residencias estudiantiles. ¿Ya hoy finalizarían todas las firmas de los convenios? No, no, no. Aún quedan en relación a las unidades camas que hoy están ocupadas. Una vez concluida esa etapa, vamos a continuar con aquellos municipios y entidades que están interesados en sumarse y que en la actualidad no cuentan con unidades camas. De los que hemos consultado hay muchos que quieren más unidades camas, que ya tienen y que quieren más. Sí, bueno, se trata de una política pública de cada uno de estos municipios y entidades que lógicamente es muy bien receptada y valorada por las comunidades a las que representan. Desde ya la formación en estudios superiores siempre es de un alto valor social para cualquier comunidad y cualquier grupo familiar. De hecho, así es la composición de nuestra universidad. La gran mayoría de nuestros estudiantes corresponden a la primera generación de estudiantes universitarios dentro de esos grupos familiares. Por eso es que se pone en valor de esta manera y, bueno, surgen, como recién mencionabas, entidades e instituciones interesadas precisamente en incrementar el número de unidades camas.